Se ve y se siente. De los creadores de Polycure, llega a México High Volume. La fórmula vitalizadora y humectante que cuida el cabello, lo protege, le da gran cuerpo y volumen. Lo deja listo en un momento para hacer con él lo que quieras. Lacio, pesado, rizado, parado, volteado, esponjado. Haz lo que quieras con tu cabello. Con High Volume le das un cuerpo y un volumen que... Se ve y se siente.